Buenos días, soy el Dr. Rojas, residente de primer año de la clínica Reyes Llovelina, y les voy a hablar hoy día de un pequeño resumen de lentes intraoculares para pseudofáquia. ¿Qué son las lentes intraoculares? Son dispositivos que nosotros usamos para añadir poder reflectivo esférico al ojo, una vez que su lente natural ha sido extraída. El cristalino, que es esta lente natural, tiene normalmente una aberración esférica negativa, que contrarresta o compensa la aberración esférica positiva de la córnea. Vamos a explicar luego qué es eso. Con el envejecimiento, la aberración esférica del cristalino pasa de negativa a positiva, aumentando las aberraciones ópticas, el deslumbramiento, y disminuyendo la calidad óptica y la sensibilidad al contraste. ¿Qué es la aberración esférica? La aberración esférica es una propiedad de los espejos y las lentes, donde los rayos de luz que inciden paralelos al eje óptico, pero alejados de éste, generan un punto focal distinto, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Pero si nosotros compensamos esa aberración esférica, vamos a generar que todos los rayos inciden en el mismo punto, generando, en este caso en el ojo, una mejor calidad visual. Entonces, las lentes esféricas, lo que vienen a hacer, a diferencia de las esféricas, es que contrarrestan ópticamente la asfericidad positiva de la córnea prolata, siendo más gruesas en el centro y más delgadas en la periferia. Bien, todo lo contrario de la córnea prolata normal, que es más delgada en el centro y más delgada en la periferia. La asfericidad, en este caso, se consigue modificando la cara anterior o posterior de la lente intracular o ambas. Entonces, si yo hago un balance entre la aberración corneal y la de la lente, esto proveerá una mejor calidad de visión al paciente. No estamos buscando necesariamente que mejoren la cantidad de visión, porque las lentes esféricas funcionan muy bien, sino en estos casos en que estamos buscando una mejor calidad de visión. ¿Y cuáles son los puntos que debemos considerar para estas lentes? Estas son sensibles al centrado o a la inclinación que tenga el lente. Obviamente, tenemos que tener en cuenta el efecto que va a producir la cirugía de catarata, la aberración corneal normal del paciente. Tener en cuenta que, además, no todos los pacientes tienen la misma aberración corneal, por lo tanto hay que personalizarla. Y que estas lentes, además, van a ser sensibles al tamaño pupilar. ¿Cuáles serían las ventajas de estas lentes? Atkinson, en el año 91, ya describía que estas lentes tendrían un mejor comportamiento de foco que las lentes esféricas. Hay varios estudios que respaldan, que tienen una mejor agudeza visual corregida que las esféricas, pero la diferencia en realidad es mínima. Como les decía, aquí nosotros lo que estamos buscando principalmente es mejorar la calidad de visión del paciente. Y además, estas lentes mejorarían el comportamiento en condiciones mesópicas y tendrían una sensibilidad al contrasto aumentada en relación a las lentes esféricas. ¿Cuáles tenían sus desventajas? Como les decía, estas lentes son sensibles al centrado o tilteado y sus ventajas se perderían si es que estas están descentradas más de 0,5 milímetros. Para poder conservar sus funciones, sus ventajas, tienen que estar centradas en los 0,4 milímetros centrales y tilteada a menos de 7 grados, según los estudios de Holaday en 2002. Y, como deben estar centradas en el eje visual, este eje obviamente debe ser medido antes de la cirugía. ¿Qué otras desventajas tienen estos lentes? Que eventualmente podrían disminuir la visión cercana a la intermedia por la visión de lejos, discutible, y que el beneficio de estas lentes se vuelve escaso o nulo ya con pupilas menores a 4 milímetros. Todos sus efectos benéficos se han visto con pupilas de mayor tamaño. ¿Cuáles son otras consideraciones que debemos tener? Como les decía, hay que tener en cuenta las aberraciones que va a inducir la cirugía corneal, o sea, la cirugía de catarata en estos pacientes. Ya el CADI, tal, en 2008, decía que la cirugía de catarata por microincisión no induciría cambios en las aberraciones ópticas corneales. Por lo tanto, nosotros al implantar este lente bajo ese método, estamos asumiendo que no estamos generando mayores aberraciones ópticas corneales. Los mejores resultados se obtienen cuando la aberración esférica es corregida completamente o queda solo una leve aberración recibal. Y que hay que tener en cuenta, como les decía en un comienzo, que no todos los pacientes tienen la misma aberración corneal, esférica corneal, por lo tanto, hay que personalizar el uso de estas lentes para cada paciente, hay que ver cuál me conviene usar más, tengo varias opciones y por lo mismo, tengo que adaptarla a cada paciente. Después de todo lo que he mencionado, obviamente, la función de estas lentes, en el peor de los casos, sería igual o mejor que las lentes esféricas, por lo tanto, siempre hay que considerarlas como una opción. Bueno, después de eso, vamos a hablar un poco del astigmatismo en la cirugía de cataratas. Bien, en este gráfico que les estoy mostrando, nos muestra que un 36% de los pacientes tendrían un astigmatismo mayor o igual a 1. Esos pacientes que se someten a cirugía de cataratas, un 36% tendrían un astigmatismo mayor a 1, y en estos casos no nos bastaría solamente con métodos de corrupción incisionales, sino que tendríamos que tomar otras estrategias. Una opción es ponerle una lente tórica. Estas lentes son lentes intraculares diseñadas para corregir principalmente astigmatismo, y vienen en formato mono y trifocal. Acá en la fotografía les estoy mostrando una lente tipo Acrysoft IQ de Alcon, y hoy en día, con estas lentes podemos corregir aproximadamente hasta 6,5 diodontrías de astigmatismo. ¿Cuáles serían los requerimientos para implantar una de estas lentes, para poder colocar una de estas lentes? Hay que tener en cuenta que requieren un buen cálculo del poder corneal anterior y posterior, y del eje astigmático. Este debe ser siempre regular, no corrigen astigmatismos irregulares. Y debe evaluarse la concordancia de los resultados y de los ejes con diferentes equipos, idealmente porque podemos encontrarnos con astigmatismos inducidos por el cristalino, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a conseguir realizando una cuidadosa biometría óptica, usando el topógrafo, haciendo queratometría, pero hay que compararlo con distintos métodos. Además, debemos tratar las patologías de base, como el ojo seco que nos distorsiona la superficie ocular, y nos podrían alterar los resultados de estos estudios. Entonces, a modo de resumen, se deben validar los resultados con distintos instrumentos. ¿Bien? Dentro de las ventajas de las lentes tóricas, tenía que nos permiten corregir astigmatismos más elevados, y que estandarizan mejor lo que es la corrección del astigmatismo, en comparación con los métodos incisionales. La desventaja sigue es que estas lentes son sensibles a la rotación, y que podrían eventualmente tener que reintervenirse para rotar el lente y ponerlo en el eje correcto de astigmatismo. De todas formas, lo que se describe por la FDA, que por ejemplo en el lente IQ, solo se han tenido que reintervenir un 0,4%, o sea, normalmente es poco, son seguras. Y, obviamente, sería una desventaja, entre comillas, que solo corrigen astigmatismo de tipo regular, en un solo eje. Otras consideraciones que tenemos que tener es que la rotación de estas lentes sería más probable cuando se introduce un back capsular muy grande, que en caso de tener que reintervenirlas para rotarlas, hay que hacerlo antes que se produzca la fijación capsular completa del lente, y que cada grado de rotación disminuye un 3% la corrección astigmática, además de poder inducir agarraciones de alto orden. Ya con 30 grados de rotación se pierde totalmente la corrección astigmática. ¿Y por qué es importante esto? Como les pongo en este gráfico, si cualquier grado, por cada dioptría de astigmatismo residual que yo dejé posterior a la cirugía, me va a alterar la cantidad de visión en todos los rangos. Por ejemplo, aquí con una lente bifocal podemos ver con 0,5 dioptría de astigmatismo que el paciente solo llega a 20-30, con una dioptría de astigmatismo residual a 20-40. Vamos a hablar también de los lentes multifocales. El concepto original de estos lentes es que se basaba principalmente en el reflejo de acomodación. Para acomodar el cristalino además se produce una miosis y por lo tanto tenían estos lentes en su porción central, la capacidad para poder generar visión cercana y en la parte externa para visión a distancia. Esto no funcionó principalmente en condiciones lumínicas porque se generaba miosis y los pacientes perdían su capacidad de ver de lejos. Como vemos ahí en el gráfico de los lentes multifocales, en un comienzo estos tenían dos puntos focales principalmente, uno de cerca y uno de lejos, pero hoy en día ya contamos con lentes trifocales que nos permiten ver en las tres distancias, cerca, intermedio y lejano. ¿Cuáles serían las ventajas de estos lentes? Es bastante obvio que aumentan los rangos de visión, nos permiten ver en distintos rangos de visión y reducen la dependencia de los lentes. Por lo tanto, el tipo de pacientes que nos va a venir a buscar por estos lentes va a querer dejar de usar los lentes principalmente y va a esperar resultados. Las desventajas con el uso de estos lentes es que disminuirían la sensibilidad al contraste y la mejor agudeza visual en algunas distancias. Normalmente la distancia intermedia les cuesta un poquito. Además, tendrían presencia de fenómenos fóticos como estos que aparecen en la imagen, como el bler, los halos y el starburst que aparecen con el uso de estos lentes y que pueden ser molestos y los pacientes deben saberlo. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener al usar estos lentes? Que se funcionan mucho mejor cuando se implantan de forma bilateral y en pacientes que tengan mínimo estigmatismo y obviamente deben ser regulares. Ya con más estigmatismo hay que tener en cuenta utilizar un formato tórico que también están disponibles para lentes trifocales. Hay que tener en cuenta también que los pacientes hipermétropes son los que las toleran mejor, son normalmente buenos candidatos, toleran mejor algunas aberraciones ópticas que los miopes y que se recomienda muchas veces utilizar un consentimiento informado especial para estos lentes por los efectos adversos y para que el paciente sepa qué es lo que va, lo que tiene que esperar. ¿Cuáles son los requerimientos para poder colocar una de estas lentes? Al igual que en las tóricas, tenemos que hacer un cálculo del potencial de forma buciosa. Hay que seleccionar al paciente con cuidado, preguntarle en qué trabaja específicamente, cuáles son sus expectativas y ver el tipo de personalidad que tiene este paciente. Si va a poder tolerar el periodo de adaptación que tienen estas lentes. Y se deben tratar siempre las comorbilidades que presenten ese ojo, principalmente el ojo seco, se menciona mucho. Normalmente el ojo seco evaporativo es el que podría ser un candidato a estas lentes. Y, por ejemplo, enfermedades de membrana basal epitelial y siempre evaluar la calidad de la retina de estos pacientes. Entonces, ¿qué tipos de lentes multifocales tenemos? Tenemos aquellos que tienen una superficie difractiva donde van a presentar escalones en la óptica del lente que al pasar la luz a través de esos escalones va a ser desviada y va a generar distintos puntos focales. ¿Bien? Con la consecuente pérdida de energía y un poquito de pérdida de contraste. ¿Bien? Un ejemplo de este tipo de lentes serían las plataformas Acrisoft y la lente Restor, que es un poco más antigua. Y siguiendo, también están las lentes refractivas que tienen distintos potencias refractivas en su óptica. Un ejemplo de esto es la lente Resume de tres piezas. Y finalmente tenemos el tipo de lentes acomodativas que se basan en un movimiento anterior o posterior de la óptica para modificar el poder dióptico. Y el tipo de lente que se creó era la Crystal Lens de IONIX. Por último, la que estamos usando nosotros más en la clínica ahora y que te da corrección para varias distancias, para todas las distancias, es la lente Acrisoft Panoptix, que es un lente esférico de superficie difractiva de 4,5 milímetros e hidrofóbico que, como vemos en este gráfico, nos entrega muy buena agudeza visual tanto para distancia, intermedia y lejana, intermedia con un poquito menos de calidad, pero en general anda muy bien. Y eso es gracias a la tecnología Enlighten que utiliza varios escalones que redistribuyen la luz para generar esas distintas distancias. Por último, voy a hablarles de las lentes EDOF, que son las lentes de rango extendido, que se definen como aquellas que tienen un rango de foco al menos 0,5 dioptrias mayor que una lente monofocal, logrando una agudeza visual mayor a 20,32. Y como sale en la imagen de abajo, nos podemos dar cuenta que trabajan usando una sola área focal, pero esta está elongada, lo cual nos permite una buena agudeza visual, una buena calidad de edición, principalmente para la visión lejana e intermedia, revisándolas, pero sacrificando lo que sería la visión cercana. La ventaja de estas lentes con respecto a las multifocales es que mejoran la sensibilidad al contraste y no tienen tantos fenómenos fóticos, como los que dijimos antes. Tienen varios tipos, que no me voy a detener ahora a hablar de ellos, pero saber qué es lo que es dentro de las cosas que más se está investigando en estos momentos y las más nuevas que están apareciendo. Entonces, para terminar, quería comentarles que, como habrán visto en la presentación, todos los lentes intraoculares tienen cosas positivas y cosas que nosotros sacrificamos. No existe la lente perfecta, como es el unicornio blanco que aparece ahí. Si nosotros escogemos una lente que nos va a permitir ver en todos los rangos de visión, van a aparecer fenómenos fóticos o disminución al contraste, a la sensibilidad del contraste, y ya conforme yo voy priorizando lo que son los monofocales, ya van disminuyendo esos fenómenos. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.